A ver, entrenamientos y conferencias fue aproximadamente hace 10, 10 años, porque yo estaba pasando una etapa en la que yo empecé a trabajar a los 14, 15 años de edad, hace 30 años, como 45, y trabajé en Ciudad de Gregor, Sonora, luego en Tijuana, luego en la Ciudad de México, y cuando por fin, el mejor que me vinimos de 1997, ¿quién estaba viniendo de 1997? ¿Quién no se acuerda si estaba viniendo de 1997? Ya con los papos haciendo finales de la empresa en México, ¿se acuerdan de la empresa? ¡Sí! ¡Uno! Sí, de la versión original en 1997, me empecé, estaba muy feliz trabajando, pero me empecé a decepcionar mucho del estilo de vida que estaba yo, que estaba yo logrando, porque finalmente después de haber trabajado más de 12 años, de apenas ganado el dinero, porque cuando trabajas en medios de comunicación, en varios y en tele, hasta que no lo haces ya, fuerte, 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 ganas muy mal dinero, apenas si te pagan, me dicen que te están haciendo un favor, y eso no, estás aprendiendo, pero cuando por fin llegué, y empecé a ganar mejor dinero, ¿qué te empezó a pasar? Y empecé a gastar más dinero, entonces, ganaba más, gastaba más, ganaba más, gastaba más, y entonces le di cuenta, gracias a leer a Padre Rico, Padre Pobre, de Corbic y de Saki, levanten la mano, ¿quién ha leído ese libro? Ok, muchos no, se los recomiendo, levanten la mano, ¿quién ha leído ese libro? Ok, muchos no, se los recomiendo, levanten la mano, ¿quién ha leído ese libro? No sé que están ahí, no me olviden, bueno, estaba trabajando mucho, trabajaba muchísimo, empecé a encarnar, me acuerdo que en el 98, fui al hospital, fui al hospital tres veces, tenía gastritis, nivel 3, tenía colitis, nivel 3, tenía sofagitis, nivel 3, tenía todo lo que terminara en litis, ¡Gracias!